Cuán agradecido estoy de ti por todo Porque nunca me has dejado de cuidar Si hasta ahora estoy de pie Solo es por ti Cuán agradecido estoy de ti, Señor Siempre estás ahí silente Y sé que no puedo verte Pero sé que algún día te conoceré Solo puedo darte gracias Y rendirte alabanza Por lo bueno que tú has sido para mí Sé que me lo has dado todo Y no puedo yo negarlo Cuántas veces fui ingrato No merezco tu amor No reproches mi alabanza Soy sincero y te amo Cuán agradecido estoy de ti, Señor Siempre estás ahí silente Y sé que no puedo verte Pero sé que algún día te conoceré Solo puedo darte gracias Y no puedo darte gracias Ni rendirte alabanza Por lo bueno que tú has sido para mí Siempre estás ahí silente Y sé que no puedo verte Y sé que no puedo verte Pero sé que algún día te conoceré Solo puedo darte gracias Y rendirte alabanza Por lo bueno que tú has sido para mí Por lo bueno que tú has sido para mí Gracias por ver el video